Seguimos transmitiendo desde el sector de Metro Centro, donde hay un fuerte despliegue de policías que hoy estuvo en el sector central de Managua, pues se ha desplazado hasta el centro comercial Metro Centro, está rodeado del centro comercial Metro Centro, donde se supone había un pequeño grupo de activistas, han golpeado a periodistas, al colega Noel Miranda de Artículo 66, quien estaba haciendo la cobertura en este plantón, y como vemos, pues ahí está el despliegue de policía, ahora alrededor de todo el Metro Centro es absolutamente vulgar. Es parte del show de la policía en Metro Centro, no vemos en realidad gran cantidad de activistas, pero bueno, la policía sigue controlando el centro comercial, y como mirábamos en este momento, pues una gran cantidad de patrullas, está totalmente tomado por las patrullas policiales, y esperamos pues a ver qué es lo que ocurre en esta zona. Bueno, esto es parte del ambiente, pues como vemos, hay decenas de patrullas policiales en el parqueo de Metro Centro, el centro comercial está quedando con muy poca concurrencia por el asedio de la policía, que en horas de esta tarde, aproximadamente a la una de la tarde, pues entraron al food court, a la sección de comida del centro comercial Metro Centro. Vamos a tratar a ver si podemos esperar a ver qué ocurre en este punto de Managua, en este centro comercial, hasta donde han venido pues los decenas de patrullas, han pasado en labor intimidación. Entendemos que el interior del centro comercial está controlado por las fuerzas policiales, que hoy han sembrado el terror en Managua, imponiendo un estado policíaco. Vamos a tratar de hablar con Noel. Mi colega Noel Miranda, que fue quien estaba dando cobertura antes, a la protesta. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Bueno, hacemos lo que los periodistas sabemos hacer, que es informar, informar al pueblo de Nicaragua sobre lo que acontece y lo que está aconteciendo en este país. Hoy estábamos en el centro comercial Metro Centro con varios periodistas, dando cobertura a piquetes de exprés de autoconvocados que demandan justicia y libertad para los presos políticos. Estábamos transmitiendo, la policía no solo cercó a los ciudadanos, sino también a los periodistas. Íbamos bajando las escaleras eléctricas y un oficial me acertó un golpe en mi ojo izquierdo y también en la dentadura. Cabe destacar que ese oficial es el mismo que me va diciendo que me salga, que no está haciendo nada, que a nadie está agrediendo, porque también empujó al colega de Nicaragua Investiga, Hans, también lo agredió, yo estaba evidenciando eso, le pregunté que por qué esa agresión contra los periodistas y cuando íbamos bajando me golpea. Cabe destacar que nos replegaron hasta acá y solo lo único que hacemos es ejercer nuestro derecho a informar. Que lo sepa en el ojo izquierdo y en la dentadura, bueno, toda esta parte, el ojo, nariz y la dentadura. Cabe destacar y que lo sepa el gobierno de Ortega que pese a las agresiones contra los medios vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir ejerciendo nuestro trabajo y exigimos respeto, porque lo único que hacemos los hombres y mujeres de prensa es informar lo que sucede. Gracias Noel Pérez Miranda, el colega periodista de este medio de comunicación de Artículo 66, que hoy está apoyando el esfuerzo informativo que hacemos aquí en Managua y que ha sido agredido por un oficial de la policía plenamente identificado uniformado y como vemos, pues nosotros simplemente ejercemos nuestra labor, es un derecho constitucional a informar y hemos dicho lo vamos a seguir haciendo. O sea, la dictadura simplemente que cumpla su trabajo, que nosotros cumplimos el nuestro. Hay grupos de oposición que han estado expresándose, que han ejercido también su derecho constitucional a protestar y nosotros respetamos a todos los grupos también que han decidido ejercer algún tipo de protestas y vamos a estar cubriendo nada más lo que ocurrió y es lo que hemos hecho en este caso con esta agresión que ha sufrido mi colega Noel Pérez Miranda y el colega también de la plataforma Nicaragua Investiga. Así que vamos a estar por acá, vamos a cortar esta transmisión. Recuerde que estas y otras noticias están en nuestra plataforma www.articulos66.com. Suscríbase a nuestra línea WhatsApp, usted solamente debe de guardar en sus contactos, en su teléfono, el número nuestro 7867-6269 y una vez que ya lo tiene guardado el 7867-6269 en su teléfono celular, usted nos envía un mensaje WhatsApp y con la palabra noticias, repito, el número es 7867-6269 para que usted pueda recibir nuestros contenidos en la palma de su mano. Vamos a seguir aquí, expectante de lo que ocurra para llevarles a ustedes las informaciones en el momento en que estén sucediendo y usted por favor ayúdenos a compartir esta transmisión a través de todas nuestras redes sociales.